Música Vete que no quiero ya saber de ti Ni volverte a ver, ni volverte a oír Vete que no quiero ya saber de ti Ni volverte a ver, ni volverte a oír Me pierdes para siempre a partir de hoy Es un mal amor, chao, chao, adiós Me pierdes para siempre a partir de hoy Es un mal amor, chao, chao, adiós De mi vida saca todo, desalójame Que ya otro amor viene en tu lugar Casualmente tú te vas y te reemplazará Vete que no quiero ya saber de ti Ni volverte a ver, ni volverte a oír Vete que no quiero ya saber de ti Ni volverte a ver, ni volverte a oír Música De mi vida saca todo, desalójame Que ya otro amor viene en tu lugar Casualmente tú te vas y te reemplazará Vete que no quiero ya saber de ti Ni volverte a ver, ni volverte a oír Me pierdes para siempre a partir de hoy Fuiste un mal amor, chao, chao, adiós Me pierdes para siempre a partir de hoy Fuiste un mal amor, chao, chao, adiós Me pierdes para siempre a partir de hoy Fuiste un mal amor, chao, chao, adiós Me pierdes para siempre a partir de hoy Fuiste un mal amor, chao, chao, adiós Me pierdes para siempre a partir de hoy